Creo que las autoridades han fallado en general, no solo en el estado de Veracruz, sino a nivel nacional las autoridades han fallado en crearle a los periodistas y en crearle a las sociedades un entorno en que puedan desarrollar su trabajo. Creo que ese es ahí en donde estamos en buena medida con el problema eje, el problema central que tenemos. Es decir, se le deben declarar condiciones a los periodistas para desarrollar su profesión, sí, como se le deben declarar a los arquitectos, como se le deben declarar a los doctores, a los ingenieros, a los abogados.